El Ayuntamiento de Collado Villalba presenta un amplio programa de actividades para Semana Santa dirigidas a los más pequeños y con la finalidad de ofrecerles momentos de ocio al aire libre durante sus días de vacaciones. Los talleres comprendidos entre el 7 y el 12 de abril comenzarán el próximo viernes con un circuito de escalada, rappel y tirolina para niños mayores de 7 años, dejando el sábado para la gran fiesta infantil que se celebrará por la tarde. La siguiente semana comienza con un 10 de abril repleto de manualidades de Pascua, un martes dinámico con gincana de juegos y finalizando el miércoles con el taller de decoración de huevos de Pascua, siendo todas estas propuestas de los últimos días para niños de 3 a 12 años. ¡Gracias! ¡Gracias!